Tiene que poner, ¿no? Ya. No, 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 uff. Pues que no se tiene que poner, ¿no? No sé, yo creo que es una señal, ¿no? No, 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 pues no lo tuiteo tú. Venga, va. Puede ser una señal, ¿no? Puede ser. O de que habría que ponerlo, tío. Es raro, porque tengo wifi, ¿eh? Ya. ¿Qué cojones, tío? Tiene pinta de que no. Venga, va, 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 va. Mal augurio, ¿eh? Venga, ya. Esto ya va a empezar. Estamos en el lado rojo. Consideramos el tema de la Cid, la boling importante, como dice Reven. Y, sobre todo, el quinto pick para mí de Mirwin. Evidentemente, si nos dejan a Ivern o algo así, pues… ¡Vamooos! ¿Quién ha elegido el lado? Ellos. Ellos han elegido el lado azul. Sí, porque tiene el mejor Cid. Ok. Uff. Bueno, pero era mejor el lado rojo, ¿no? Ahora ya no es mejor. Yo prefiero el lado rojo. Va, va, va. Yo creo que… Yo creo que es jugable, los dos. Hostia, corbata morada, locura total. Me mola. Corbata morada, locura total. Ibai, no lo publica… No, no lo voy a publicar, gente. No va. O sea, es que aquí nos quedamos sin internet y ahora el wifi va un poco raro, podríamos decirlo. Somos el lado rojo. Giants banea. Vi, Renata, Calista fuera. El que pierda eliminado, el que pase, pasa de ronda y jugará contra Vitality el sábado. Cuentín. Así es. Eh… En cuanto a Vans, de momento no hay nada raro. Yo estaba pensando si consideramos el… Bueno, él no. La Naila de Patrick, que le gusta mucho. Sí, es algo que siempre tienes que tener en cuenta, aunque tampoco es un campeón tan, tan, tan fuerte, pero yo creo que la tenemos que tener en cuenta en cuanto a la ecuación. Zeri. Para mí, la gran incógnita de esta serie es Zeri. Un personaje con muy buenos resultados. Nosotros no le hemos dado tanta prío, así que a ver qué pasa con… Pues yo banearía a Zeri, eh. En cuanto a Vans, para mí, por prioridades… Maokai, Varus… Bueno, quedamos el Varus. Zeri open y… ¿Qué hace de fresquito? Maokai y Rele era la otra. Escucha, escucha. Fresquito con Aurelio, qué locura. A ver qué pasa. No creo, ¿no? No, no creo que… Azir, Zeri. Zeri, Rakan. Zeri, Rakan. Azir, Zeri. Azir, Zeri me gustaría, pero está abierto Jon, eh. La Talilla también está abierta. Adelcanta Talilla. Talilla. ¿Sí? Sí. Está guapa Talilla, sí. Me gusta. Si está ahí… Talilla… Talilla… Zeri. ¡Oh! Me gusta. Mola, 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 mola. Me gusta. Mola, 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 mola. Me gusta. A mí me mola Azir ahora, eh. Mola mucho. 21-9 va en la red, dicen en el chat. Azir contra Jon y Loro del Malmacha, por eso contemplamos la Talilla. Claro, es que Azir, blind pick… Si quieres que el Jon te la puede liar, eh. Hostias, se me ha parecido el diablo. Me cago en la puta. ¿Y Boliviar? Se me ha parecido el diablo. Blind pick de karma… A Boliviar no le damos mucha prioridad a nosotros, ¿no? Lo jugamos contra Giants, de hecho. Vale, Zeri-Rakan. Hostia, ha subido de prio el Rakan, eh. Sí, antes first pick incluso, eh. Hostia, ha subido mucho la prio de Rakan. Joder. Sí, sí. Muchísimo, eh. A ver, el Rakan se suele castigar con Ardents. ¿Jings-Nautilus? Ahí está. Pues ahí está. Jings-Nautilus. Pues set up de manual de… Es que… De Giants, o sea… El aparecer Zeri es como que fuerzas un montón en Nautilus, ¿eh? Porque necesitas un CC-Log. Nautilus o Azir, que ellos elijan. Pues yo hacía Azir y baneaba a Yone. Mira, hostias, te amaneza con Yone y con Azir. ¿Qué vas a hacer? No pueden asegurar todo. No pueden asegurar todo. Y te digo una cosa, que pillen Yone a blind pick sería otro leal. No, necesitan el Nautilus para parar. Lo necesitan… Azir y baneas Yone. Y no te comes un baneo histórico, si no. Azir y baneas Yone después. Yo creo que es Taliyah… Y banear junglas… Ah, no, ¿qué coño banear junglas? Banear tops para que Mirwin tenga… Azir y baneas Yone. Vale, pues baneamos Yone. No hace falta que banees top. Vale, vale, vale. Yone, de puta madre. Tengo el draft hecho, soy Meltzer, literal. Y podemos banear Orianna. Silas no la han asomado. ¿Puedes quitar también algo? Silas no está mal contra Azir. Quitaría a Kali antes que Silas. ¿Akali o algún top? Akali para Jaquis, Orianna… Quitaría a Kali antes que Silas. Prefiero jugar contra Orianna, Sky. Algo te va a jugar. Taliyah… Taliyah fastidia bastante a Rakan. Bueno, a Kali la puedes jugar blind pick en top, pero no creo. Yo quitaba Orianna. Va a ser counter pick. ¿Por qué quitabas Orianna, Reven? Antes que Akali. De verdad. Es Jaquis, eh. Es Nico, es Nico. Nico va bien aquí. Me parece bien Neko, eh. Me parece bien. Algo te va a jugar, tiene muchas opciones. No, me parece bien Neko. Vale. Y ahora el pick del Yoya sin… Bolivear, ¿no? A ver, la gente está diciendo… Puedes ser cerito, pero estando lo fuerte que está de carry, tío… No. Obviamente… Y encima que tienes el counter pick. Claro, a ver, depende de qué saquen podemos ser cerito. Ahora el pick cuarto es para el Yoya. Esto es Bolivear. Yo jugaría a boli, eh. Bolivear, sólido. Sí, sí, sí. ¡Ah! Me cago en su puta madre. Está chinzao abierto. Se viene el… Elisir al Jarvan. Oh, me gusta. Jarvan mola. Me gusta, me gusta, me gusta. Y solo tienes carries y móviles en medio, ¿no? Sí, me gusta. Tienes Oriana. Y va a jugar Oriana, eh. Sí. Oh, hay Sylas. Vale, lo que os he dicho. Bueno, lo sabíamos, era una opción. Hace mucho que Sylas no se ve. Sí, pero contra Zyrn no está mal. Está bien. Y ahora… Falta ver lo que decía… Y este se va a jugar un casante de manual blind pick, ¿no? Onar. ¿Qué te vas a jugar blind pick? ¿Casante o Onar? ¿La de Rek'Sai? Nah. ¿Qué cojones? Un Sion. Tiene Renek también open. Giants el otro día aprendió que Odoamne, nada de Twisted Fane, lo van a poner en un tanque… Vale, por favor, Mirwin, no juegues un melee, por favor. Escúchame. No juegues un melee, por favor. Es Shaya. Es Shaya Arceri… Yo… El Atrox. Atrox. Yo no descartaba la serie top, como dice Reven. A mí contra Rek'Sai me gustaba. Atrox… Creo que nos lo dijeron otro día que estaba jugando el LPL Atrox contra Rek'Sai. No sé cómo iba. No sé cómo iba. No sé cómo iba. Es buen matchup. Creo que no está mal, eh. Es parecido a lo de Redektor. Y, aparte, hemos hecho InstaLog de… Sabíamos que era… Que era Rek'Sai, eh. Hombre, y el Atrox contra su compo me encanta. A mí nuestra seta me mola un huevo, eh. Atrox contra cuádruple melee, tú. A mí nuestra seta me mola un huevo, eh. El Atrox tiene muy buena teamfight. Y Jarvan contra Jinx. Para cazar a Nautilus es muy bueno. Y para cazar a Silas no está mal, eh. No está mal tampoco, eh. Venga, va. No está mal, eh. A mí me gusta nuestro draft mucho, eh. El Silas tampoco tiene unos ultis que digan. Eso iba a decir. También Rakan contra cuádruple melee. El draft que nadie me diga… El draft y Atrox contra cuatro melee es la polla. Atrox cuádruple melee… Y Mirwin con Atrox solo hemos podido ver una vez. Fue una partida que nos estompearon. Él viene de top 0-0 y no pudimos jugar. Fue una partida de mierda contra Karine Gord. Jamás me voy a olvidar. Creo que la partida fue en la Iberian Cup. Mirwin con Atrox iba 0-3. Y fue el de… El Alex olojón, a ver. Ya. Ya, ya. No me parece nada mal, eh, nuestro draft. Me hubiese encantado con Boll y Reven, tío. Pero bueno, Jarvan me sirve. Todos nuestros campeones contra melee son la polla. Vamos, tíos, avísen a todo el mundo derecha. ¡Me cago en la puta, va! Tenemos… ¡Me sacrifico, me sacrifico! ¡Me sacrifico, me sacrifico! Es espectacular. ¡Me sacrifico, me sacrifico! Me voy a sacrificar. Hostia, los baneos que hay ahora, eh. Me cago en la puta que me parió, eh. Me cago en la puta que me parió los baneos que hay ahora. Señoras y señores, Mad Lions Coy contra Giants. El que pierda está eliminado. El que gane el mejor de tres se enfrentará el sábado a Vitality. Venga, va. Así que vamos a por ello. Estamos en play. No, que no va a hablar nadie por el chat ahora. ¡Qué locura, tú! Vamos, va. Vamos, eh. Suscriben, gente. Se les quita el timeout. Gente, suscríbanse. Se les quita el timeout. Con el Prime es gratis, gente. Suscríbanse. Habrá un sorteo de una cena con Skyne. Para todos los suscriptores en este mes, iréis a la tagliatela de Poblasek. Para cenar con Skyne le podéis preguntar sobre lo que queráis. Vemos a Jacky. Ojo, Jacky es que está encerrado, eh. Lo ha visto, supa. Tiene… ¿Eso era la E, lo que has apuesto? Sí, es la E. Sí, sí, sí. Que tienes primero el dash y luego… Está muy guapo el draft, eh. Me mola. Está muy bien el draft. Sí, sí, sí. ¿Tenemos nivel uno? A ver… Pero nuestro level uno es muy pocho, ¿no? Me gustaría que no haya aquí una hechiciada rara, eh. Sí. La E, la E. Ahí está. Toma. Vale. Pues venga, vas a medio… Con menos vida. Vale. Venga, va. Árbitro, pita al final. ¡Piten! Mira las runas que lleva el este, eh. A ver… Cuidado aquí. Cuidado, Álvaro. Da la vuelta. Muy bien. Por el camino largo. Ahí está, pegaditos para el lado derecho. ¿Qué encro? ¿Runas D? Me refiero, el Silas que no va con… Con electrocutar, eh. Va con electrocutar para tradeos… Pues muy agresivo el Silas. Da miedo Jacky con Silas, eh. Tiene pinta de que le pega mucho el campeón. Jacky es un midliener bastante agresivo, pero algo tiene que jugar. El Silas hace mucho no se juega, pero debería jugarse quizá con la build esta de sustain, la de vara de las edades, aunque llevando esa runa no lo sé. Ya. Yo viendo… A ver, lo normal en el pasado era la parte del… Del Everfrost. Sí, pero ahora se está jugando con… ¿Con protobel? No, con la vara de las edades. Claro, pero Roa con electrocut igual. Eso es la duda que tengo, ¿no? Claro, claro. Y contracción en su día se veía mucho, Silas. Es verdad que estaba muy roto. Igual va más las canon. Silas buscando los tradeos, evidentemente, level 1. Tampoco le sale especialmente bien. Fresquito con Azir. Azir, pica habitual en el cántabro. Ahí lo vemos. Con Lichel o jugo Showmaker, ok. Sí. Pues a ver qué hace, Jackish. Aquí es la leg, ¿no? ¿Y el matchup este de top cómo es? Al principio sufre, rollo level 7-8. Sí. Y luego… Y luego ya le da la agua. Claro, al final Atrox… A ver, Atrox estándar. Claro, o sea, sí. Sin tener CDR, Atrox y sin tener las habilidades subidas, sufre bastante contra casi todo, ¿no? Pero bueno, aguantar el matchup de la top lane, ¿no? Básicamente, Reven. A ver, escalar escala mejor, eso seguro. Atrox, sí. Sí, sí. Atrox es un bicho, ¿eh? Yo creo que escala muy bien ese campeón. Está animadiendo al Yoja. No sé si va a llegar al azul. Creo que no va a llegar al blue. Ah, bueno… ¿Tienes Mike? No le quita mil, ¿no? Ah, vale. Está en Outilus, sí, sí. Está en Outilus. Está Álvaro. Esto yo no sé si lo pelearía, ¿eh? A ver… No, no, no tiene pinta, ¿no? No, me parece bien, ¿eh? Yo no lo pelearía. Por la presión que tenía Jackis. Cuidado. O sea, aparte que llegaba la ball lane antes, Jackis también, así que mejor darlo y punto. Sí, me parece bien. La verdad es que nos bouncee a la wave. Claro, lo que sí, hacer el gromp y cubrir el push. Sí. Bien Álvaro. Bien Álvaro, aquí cubriendo. El pitch no se caliente mucho. Luego, es verdad, claro, que peleas este blue, Quentin, y te arrepientes, ¿no? Ojo, el anclazo al aire. Podemos pelear, ¿eh? Ojo, el anclazo al aire. Álvaro está muerto, tiene que irse supa, el yo ya está en problemas, la cadena de CC, el yo ya está muerto también. El yo ya está muerto también. Tiene flash y el escudo, viene Ignar a matarlo, se va. Menos mal, chaval. Sí, o sea, fijaos si perdemos por mucho el 3 contra 3, que lo ha hecho muy mal Ignar y lo siguen ganando por el. Es acojonante y ha tirado un anclazo contra la pared. O sea, no se puede hacer peor, pero claro, te ganan el 3 para 3. Yo creo que por el campeón en sí, ¿no? Por los campeones. O sea, me parece bien intentar castigar en la falta de ancla de Nautilus, pero es que te han ganado igual fácil, ¿eh? Ya. ¿Cómo has sido? Mirad. Y que ellos eran nivel 3 y Álvaro es nivel 2. Ah, es que Álvaro es nivel 2. Por eso lo gusta de esa manera. Sí, pero Álvaro no tiene la E. No tiene la E, no tiene la E. Porque tiene Q. Y el yo ya no ha tirado ni el combo, porque a Álvaro lo han reventado. Ah, claro. No mal que no se ha muerto hoy de aquí, si no, sería un turno de locura. Y no se ha muerto porque le ha dejado el kill. Exacto. Sí, sí, sí. La típica, ¿eh? La típica tontería que yo no sé cuándo los equipos se van a quitar. Que nos viene muy bien ahora. Uf, sí, sí. Sí, ha sido la putada del level 3. También os digo, me ha sorprendido porque, coño, con un puto anclazo de Nautilus contra la pared, dices… Ya, el nivel 3 de Álvaro. O sea, que da igual que el anclazo contra la pared. Es que te siguen ganando. O sea, si Nautilus tiene el stun de la pasiva y la otra es real. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se va a llevar el cangrejo, en este caso, Peach, que se ha llevado también la primera sangre. El Yoya que… No tiene nada. No tiene nada. Le va a robar los punsillos también, ¿eh? Sí. Vamos a guardar. Está muy jodido. Recordemos también que nuestra composición, conforme pasen los minutos, es mucho mejor que la suya. Sí. O sea, minuto 30, la partida, si está controlada, tendría que ser nuestra, 100%. Es que pelear campamentos contra el ahora por una cuestión de ser… Es complicadísimo. Joder, el está rota de cojones, tío. En el siguiente parche se la sacan. ¡Buah! Me cago en la puta. Domina lo que le sale de los huevos y el Yoya sabe que están aquí. No vamos ni a ir, ¿no? Intenta robarle nada. No, no, no. Madre mía, ¿cómo se hace esto? Yo soy que le ganan menos la Cua a los kevins. Sí, suerte de eso. Si no, ya los one-shoteaba. Bueno. Pues obviamente, Giants que va a empezar con ventaja en este early game. Con Rael también farmeando muchos kevins. Sube a level 5. Y por lo menos, lo bueno, entre comillas, es que la Golden pues mira, no han gastado summoners, ¿no? Al menos Zupa no ha estado en la pelea. Álvaro, que ni siquiera ha gastado nada. Con la kill para la red también. Estamos bien. A ver, la ventaja está en Rael con 600 de oro. Lo demás estamos muy bien. Sí, y arriba de momento no hemos visto nada. Hay mucha ventaja de oro para Rek'Sai. No sé cómo va el tema de los intercambios de momento. Bueno, a ver, tenemos wave a favor ahora. Sí, arriba están medio igualados, ¿eh? Ya. Porque tiene ahí... 13 minions más la wave que llega, ¿no? Ya, sí. Es que este Atrox en tres ítems da un miedo. Sí, pasa que al principio va a sufrir bastante. Estamos viendo a Rael. Está cubriendo aquí el pusheo de la Cid. Está cubriendo el pusheo de la Cid. Porque al 6 sí que te puede hacer la mítica. También. Sí, tiene doble falange. Es que esa Rael es muy tranquila. Esa Rael es fuerte ahora mismo. La verdad que sí. ¿Vamos a ir a por el dragón? No, no. Es que luego... Claro, mira. A cubrirlo y al Yoya que os crea de oro. Lo rápido que limita. Le saco un level pitch. Es que Winshot de acampamento es la puta Rael. Es una puta locura lo de Rael, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Van a seguir pusheando la botlane. De momento, con calma. Con Ceri, Rakan. El Yoya que está terminando el sapo para subir al 5. Con el Yoya que se ha quedado sin flash por esa primera jugada. ¿Y viene Peach a invadir? ¿O qué está haciendo? Está buscando al Yoya. Está buscando al Yoya. No hay ningún campamento. ¿Cuál va en el dragón? Algo es algo. Está el rojo disponible. Van a ir al dragón. Si se hacen el dragón es suyo. Sí, se van a hacer el dragón. Dragón de nube, al menos. Algo es algo. Está buscando a Jarvan, ¿no? Está buscando a Jarvan y está buscando la cazada sobre Álvaro. A ver si no hacemos clic. Aquí está perdiendo tiempo a Peach y no hacemos nada. Sí, eso es bueno para el Yoya. Sí, el Yoya se va a hacer el rojo. Cuidado, cuidado, Álvaro. Bueno, supongo que puede pivotar, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿no? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ha perdido tiempo, me gusta. Supongo que se hará el dragón. Ahora va al dragón. El dragón es gratis, lo sabe. Pero bueno, nos da tiempo. Y tenemos info, creo. Mejor que se haga el dragón 30 segundos tarde. Si hay info de que están en el dragón, que por lo menos... Le puede robar los campamentos. Que Javier castiga ahí en top. Pero quiere robarle... Cangrejo, Gromp, Lobos... Debería robarle algo ahí, sí. O piensa que este dragón debería haber caído hace 30 segundos. O gankear top. Gankear top no es viable, ¿no? No creo que se puedan matar. Yo creo que no es viable. Es level 6, Mirwin. Que ha pasado una etapa mala del partido. Tiene el pico ya. Dragón para ya... Va a subir al 6, me imagino, con este dragón. Ahí está. Sube a level 6. Y el Yoya le va a invadir y le va a robar al sapo y también va a subir al 6. Vale. Y va a recuperar el flash también. ¿Le da para robar lobos? ¿Lobos? No creo, ¿no? No creo. Es que no tiene... Ah, bueno, si gastas el mate, a lo mejor lo ha gastado. Sí, sí. Yo creo que sí le da tiempo. Esto es bueno para él. El Yoya sube al 6 también. Es muy bueno para él esto. Sí, sí. Hemos aprovechado el dragón y Pitz ha perdido tiempo por buscar la cazada de Álvaro. O sea, que no está mal del todo. Ha recuperado el Yoya al menos en cuanto a experiencia. En cuanto a oro sigue por detrás por la first block... Bueno, pero está muy bien. Pero sí, ha recuperado. Lo trágico es que se hace en el este y te quedas en casa, ¿sabes? Sí. O que gankeas el top y no sacas nada. Nada, esta vez de puta madre. Me parece bien. Fresh va muy bien también. Aquí en top, Mirwin va muy bien. Sí, de momento va... Aquí no le interesa mucho trader a Mirwin, yo creo. Sí, de momento no está en un buen punto para Atrox. Más que nada porque, uno, no tienes posibilidad de matar o ni echarlo de línea y, dos, porque te estás dando cargas gratis del desgras, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahora mismo... Ahora mismo farmea lo que puedas y luego ya cuando tenga sitens o lo que sea. Todo lo que sean esos traders de Q en... La teoría de este matchup es que Atrox tiene entre comillas free línea, ¿no? Como escalado gratuito. Escalado gratuito. Hacia el level 8, 9, primer ítem y tal. Eso es lo que quiere ver. Te mete el grasa y se va para atrás. Claro. Es que no hay que hacer nada más. Así como se juega. Y luego Mirwin debería ser muy bueno contra su setup. Ya veremos. Luego Mirwin contra cuádruple Meleatrox. Dios. Bueno, hemos estabilizado el early game, la verdad. Vamos a ver por qué Bill opta. Si quiere ser una más agresiva con... Las Tabi. ... o algo rollo más... Tabi contra su compo tienen mucho valor también. O sea... El Yoya se está haciendo cuchilla negra de primeras. Sí, pues... Sí, sí. Mola, ¿eh? Es que con el cambio de los míticos como no está el gole drinker yo creo que es la mejora. Culti de Jinx para cortar el back. Ahí está. Para tempo. Pues eso, por culo esto, ¿eh? Claro, nosotros tenemos que analizar rápido qué es un swap. Sí. Evidentemente vamos a tener la info de verlo en los minions. Buscan los 6 Kevins, básicamente. Sí, sí. ¿Y los 6 Kevins los vamos a pelear? Pues yo te diría que no... No nos da tiempo. No creo, ¿eh? Bueno, además... El y se está yendo para arriba. Sinceramente, contra su compo me parece un poco arriesgado ir a por los Kevins, ¿no? Tienen una compo muy fuerte en nivel 6. Ya. A ver qué... Está najeada ahora mismo en tempo, ¿eh? No, no podemos... En tempo y en composición, yo creo. Y en ítem. Si te fijas, Jinx tiene, por ejemplo, el starting. Nosotros hemos comprado el cool. Sí, sí. Porque en términos de oro está ahí, pero preferir superescalar un poquito más. Solo me mola los 7 con la Jinx y tal. Eso pasa que pelear esto es suicidarte ahora mismo, ¿eh? Claro. Contra el 6 de Nautilus, el 6 de Reel y entrando con ceris y primer ítem, ¡puff! Pelear esto es duro. Álvaro, que no es ni siquiera al level 6 todavía. Han visto al Yoya, le han cazado. El Yoya está muerto. El Yoya está cazado y el Yoya está muerto. Quiero utilizar el combo que no se muera a nadie más. Kill para Jinx. Esto sí que puede ser un problema porque han metido la cabeza y lo han reventado. Esto sí que puede ser un problema. Kill totalmente gratis. Es lo que tiene el combo de Nautilus y de Reel. Si te pillan, te revientan. Álvaro, que podía haber entrado, pero obviamente era prácticamente suicidarse. El Zap por lo menos al aire. 2-0 en el marcador. Bueno, pues a esperar. No queda mucho más ahora mismo. Sí, hay que tener paciencia. Pillar niveles sobre todo. Sí. Y nuestros campeones se van a ir haciendo fuertes y fuertes. Así que... Es que todos, literal. Azir, Ferry, Atro... El tema es que estaría bien evitar este tipo de cazadas. Porque este tipo de cazadas sí que evidentemente dar kills gratis a Jinx puede ser un problema. Se tira con la ultimate de Rek'Sai. Está llegando Yakis. Milwin tiene el flash disponible. Flashea con la Q para intentar darle a los dos. Yakis que ha rotado al Karel inferior. Rek'Sai que ha gastado la ulti. Milwin que ha tenido que flashear. Y Azir se ha quedado solo en medio, aunque está llegando Jinx para limpiar la oleada. Y estos minions se los va a quedar nadie. Se los va a quedar Ceri. Se los va a quedar Ceri. Se los va a quedar Ceri. Bueno, estamos por detrás, pero... No en este. No demasiado tampoco, ¿no? Claro, no en este. O sea, no estamos... Sí. Obviamente... Cuidado. No estamos en el mejor momento, pero... Sí. Hay que tener paciencia. Yo creo que esto es paciencia. Sí, sí. Es de tener paciencia esta partida. Sale Dragon Heztec. Es una putada el flash de Milwin, la verdad. Pero bueno. Porque el flash era bueno. Encima quería flashear dándole la Q. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver. El dragón este no sé si estamos en spot de pelear. Yo te diría que no. La verdad. Sin primer ítem de Azir, yo te diría que ahora mismo... Tampoco tiene primer ítem Silas. Y la Reel va bastante más dura que el Jarvan. Sí, sí, sí. Es que tienen un combo-combo, tío. Es muy fácil. Estas fights ahora para ellos son muy fáciles de ejecutar. Es engage de Reel, con R de Nautilus, sigas tirando el combo... Y van a matar a uno fácil. Yings resetea y a partir de ahí ya tienen la fight. Sí, sí. A Atrox, por ejemplo, lo revientan. A Jarvan también. Es que no tenemos un tanque como tal de momento. Ya. Bueno, calma. Calma, Kunde. Yo daba el Drake, sí. La verdad. Encima, tenemos el cool cerca de canjearlo. ¿Sabes? Ceri va a escalar ahora. A la que Ceri caje el cool, va igual que Jings, eh. De hecho, va por delante. Pensad que el cool es como un heal, ¿sabes? Sí. Ojalá Alma Tecnoquímica estaría bastante bien. Ya. Reel tiene ítem. Ding Dong. Bueno, tenemos la cuchilla también, eh. No está mal. Sí, y Álvaro tiene todo. Mira, ahora, al tener la cír, ítem y si las no, quizás nos podemos plantear pelear. A ver, la cazada. Álvaro no lo ve claro. Álvaro, cuidado, que le pueden cazar. Álvaro se va. Ha pillado la ulti de Rakkan. Tenemos TP de Atrox, eh. Estamos peleando. TP de Atrox detrás. Pueda por Jings. Va a meterse Supa. Va a meterse Supa. Supa contra todo el mundo. Supa puede estar en problemas. Supa se puede morir. ¡Llegarse! ¡Mirwin viene con todo! ¡Mirwin los pone a matar! ¡Está todo el mundo encerrado! Supa se va vivo. ¡No, Pincho está limpiando! Pincho está limpiando. ¡Mirwin no ha podido matar a nadie! No, hombre, no. ¡Mirwin no ha podido matar a nadie! La teamfight ha sido trágica 5-1. ¿Qué cojones acaba de pasar en esa teamfight? Hostia, mira que la Jings nos ha hecho un regalo. Ha fallado una R que no la falla ni Quentin, tío. Supa tenía de poder. Ya, tío. Pero… Supa ha forzao ahí. Hostia, ha sido… No, pero… Y diría que el flanqueo de Mirwin ha sido raro, eh. No sé qué ha pasado en el cataclismo, pero no se ha muerto nadie. Supa, no sé si… Creo que se salvaba. Creo que ha vuelto como para la pelea y le ha dado el reset a Jings y a partir de ahí la Jings ha tenido la pasiva… O sea, Patrick, yo creo que ha flasheado para meterle el last hit y a raíz de eso no le hemos dado. Bueno, esto sí que es un problema, eh. Esta teamfight ya sí que es un problema. Hostia, pero ha sido raro porque el teleport de Mirwin ha sido muy bueno. ¿Cómo no se ha muerto nadie? Vamos a verlo. Aquí Supa ha calentado de más, yo creo. Ah, esto es una troleadita. Porque le han hecho todo el CC. Aquí, menos mal que Jings falla la R. Pero aquí ahora Supa vuelve. Cuando ya no estás pa' pelear. Hostia, el Cataclismo la ha jodido a Atrox, ¿no? ¿Gente? No, me he fijao. Sí, y Frescowin no estaba, claro. Frescowin ha participado en la pelea. Bueno, ha llegado tarde, básicamente. Sí. Hostia, creo que el Cataclismo de verdad, el Cataclismo la ha jodido a Mirwin. Sí, sí, estaba Jings completamente muerta. Que sí, que sí. Es que yo estaba fijando en Supa, pero yo estaba fijando en Mirwin. No, no, yo me estaba fijando en el paquero. Y estaba Ignar muerto, Jings encerrada, pero como no ha roto el Cataclismo, no ha podido Mirwin matarla y no tenía Flash Mirwin. O sea, si tiene Flash Mirwin, Mirwin limpia la bolding entera y pilla el reset. Y pilla el reset. Es que parecía muy buena la pelea. O sea, el cómo hemos peleado. Pero sí, evidentemente. Supa, para empezar, se ha calentado porque le han dicho te pegas la espalda, entonces ha querido tirarse a por él. Sí, sí, sí. Es que se ha metido en la boca del lobo, tío. La han mordido. Hostia, tío, qué pena, ¿eh? Qué pena, porque de verdad, su bolding estaba reventada y al final Patrick se ha ido vivo. Y de hecho se ha puesto trastero. Cuidado. Cuidado, Supa. Tiene el salto. Vale, bien. Está muy tocado. Esta Wave es gridial mucho. Sí, tiene que resetear. Vale. El último le da. Le están viendo. Le están viendo. Cuidado. Cuidado, Álvaro. Bueno, tiene el salto, ¿no? La cadena de CC es eterna. Quieren matar a Supa, le están buscando. Va a flashear, Jacky. Va a ver. No lo he querido gastar, porque sabe que Supa tiene flash. Sí, Supa tiene flash. Y el salto lo habrá recuperado, me imagino. Bueno, pues te lo firmo, porque creo que flash por flash era worth it para ellos. FrescoWi no lo da al Zap, te deberías ir hostialado el anclazo. Me cago en la puta. Pero ¿no tenía la E? Sí, la tiene ahora. Hostias. Álvaro se va. Buf. Nos están jodiendo. Nos está jodiendo mucho el Nautilus ReL, tío. Sí. También es verdad que FrescoWi se ha comido un anclazo cuando no tocaba, yo creo. Casi tenía la E. Tenía la E. Sí, pero la ha puesto y mientras la iba a tirar… Ha sido raro, ¿eh? También. O sea, nos ha estado como lento. Ya. ¡Fua! De momento está siendo un mapa muy malo, hay que decirlo. Sí. De momento está siendo un primer mapa muy malo. Seis que vi, por dragones, primera torre para… Y el TP a la espalda, pintaba bien el TP a la espalda, pero de verdad, el cataclismo ha sido muy jodido. Están viendo, ya. Luego a ver si podemos ver otra vez esa teamfight. No, la teamfight ya te la resumo yo. Su paz ha estampado y Mirwin ha entrado por culpa del cataclismo. Segundo dragón. Vale. ¿Qué alma es? Alma infernal. Me cago en su puta madre. Bounty, tú. Tenemos bounty. ¿Tenemos bounty en el heraldo? A punto de salir, pero no han salido. Y con este heraldo encima los bounty no salen, juraría. Ahora sí, perfecto. Ojo. Pues lo hemos ralentizado por eso. Pues nada mal, eh. Dentro de lo que cabe. Pues mira. Nos agradece. Vale. Va, venga, va, 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 va. Hay que copiar. Vamos a ver. Cuidado. Al menos tenemos el factor, aquí cuidado, tenemos el factor de que nuestra compusión siempre crece, eh. Es lo bueno. Sí. Que no estamos con Nami Lucian, menos mal. Pero que no nos ahoguen lo suficiente como para que te igual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay que jugar un poquito con cabeza. Sí. Bueno, y que Jinx va 3-0. Pero bueno, Jinx se le puede matar. Ya. Mirwin va bien, por cierto. Es verdad que no ha matado a Jinx, pero se ha llevado la kill en bot y ya hemos dicho la importancia de Atrex este partido. Y que, quieras o no, Rek'Sai y Rael Nautilus son piedras, pero su daño principal es 100% Jinx y Silas. Si conseguimos hacer un buen engage en uno de ellos dos, la fight ya es otra, ¿sabes? Ya. Y tenemos un buen... Me ha jodido mucho, tío, la jugada del TP a la espalda, porque de verdad, creo que estaba bien jugada esa teamfight. Qué putada, porque eso te cambia todo, tío. Esa teamfight es buena para nosotros y te cambia el partido. Cuidado aquí. Cuidado. No, no, Jackis, Jackis. Pinta calentada, ¿no? Cuidado que está Jackis. Está fresco, pinta calentada, ¿no? Llega la ulti también de Zeri. Claro. Es que no hay nadie. Claro. Es que encima, si eso lo hacemos en Silas... Que al que cojan de ver una bruceada... No, y que realmente Rakan no lo puedes jugar así. Es un personaje bastante squishy, no es una lista. Ya. Bueno, no sé, ha sido raro, desde luego. O sea, ahora nosotros tenemos que intentar estalear la partida realmente hasta que Zeri tenga tres objetos. Porque no se va a hacer los dominicados. Tienen doble Solari, o sea, para borstear a alguien es maripícara con Dios. Doble Solari y tal. Es que cualquier cazada ahora es mala por nuestra parte. Claro, claro. A no ser que sea una cazada súper aislada de alguien. Nos van a apretar con los dos infernales. Claro. Esto va a estar jodido. Sí, sí. No, no, la sensación del equipo hoy es horripilante. Hay que bajar el ritmo o en diez minutos, por lo menos. En cinco se nos acaba. No, pero lo que hay que estar es concentrados a nivel de las cazadas. Es decir, no dar por hecho de aquí a estas silas, voy a probar. Hostia, muerto y otra kill para Jinx. Esto está siendo una putada, porque se nos está yendo la partida, gente. Es un bot 3. O sea, perder la primera es una putada. Necesitamos una cazada en Jinx o en Silas, tío. Un buen shutdown ahí ahora para Zeri. Sí, pero no podemos jugar a shutdown porque la Jinx no va a ir sola nunca. Claro. Ellos ahora mismo van a jugar con el rey en el Nautilus que van a poner pecho y ahí lo tienes y pueden invadir y no podemos ni siquiera pelear. Ya. O sea, para nosotros esta partida debería ser lo que pasa es que es a eso, siete o ocho minutos. Que supa que acabe el filo y que tenga por lo menos las Whisper. Sí, pero entonces nos queda un huevo por aguantar. O sea, de momento de hoy no hagamos nada. Claro. Heraldo en medio, este Heraldo que va a ser bastante malo porque está todo ya, Janks, para defenderlo. Bueno, a ver si podemos tirarlo. Se ha montado el Yoya. A ver. Pues esto, cuidado. Está muerto el Yoya, ¿no? No. Sí. Sí, sí, sí. Cuando se ha montado ya lo he visto que era raro. El NX Álvaro es bueno. Lo he hecho bien. El NX Álvaro es bueno. Se va a meter Wunder contra la torreta. Nos van a limpiar a todo el mundo. Cuállatelo, tú. La barbaridad. ¿Qué es esto? Madre mía. Bueno, pues, hostia, evidentemente, para que Giants te gane así, hostia, ir al MSI, si vamos a ir al MSN, al Messenger, vamos a ir. Madre mía. Nos acaban de limpiar a todos. Ha sido raro, desde luego, el Heraldo, ¿eh? Cuando hemos visto al Yoya, Marc… Vamos. Pero escúchame, esto es esta en parcel, literalmente. Esto es esta en parcel, ¿eh? Sobre todo solo. O sea, es decir, si está todo el mundo ahí todavía un poco, pero no había nadie, en plan… Hay que pensar en la siguiente ya. Sí, Reven, ¿tú crees, tío? Pero… Hay que hacer Resident Mental y que jugamos dos bien ahora, ganamos… Pero es que esto ya… El Nautilus Rel es demasiado gratis, tío, eh. Yo creo, es muy fácil de ejecutar, eh. Me estoy dando cuenta que por mucho que lleves cosas, hostia, te castigan mucho. Bueno. Sí, la Rel… La Rel está… Da puto miedo, eh. Da puto miedo, eh. La Rel, Contagidor, no nos pasó lo mismo, eh. La Rel da puto miedo, eh. Vale. Hostia, pa' eso que te juegue yo, en eyakins, tú. Hombre, a mí me está impactando la estampada, eh, sinceramente. Ya, no es la sensación de perder eso el combo. A mí me está impactando la estampada, o sea, creo que está superando el partido incluso de Kakorpe, esto. Pero si nos han estompeado más que G2. No, no, hombre, mucho más. Muchísimo más, muchísimo, o sea, no tiene punto de comparación. Nos han pegado un folladón. Sí, sí. Me está sorprendiendo la estampada, o sea, ha sido raro, desde luego. Nos acabamos de montar en un heraldo en medio, por la cara, eh. Pero ahora no podemos… Es que esto es lo que no podemos hacer, buscar cazadas. Porque ahora se dan la vuelta. Ahora el partido está perdido. Está mental, yo ya. O sea, acaba de fallar todo el combo y la ha smiteado. La acaba de smitear, eh. Sí. Ahora ya el partido está perdido, hagas lo que hagas. Ese sí que está mental, Skain. Ese sí que está mental, exacto. Mmm… Está muerto. Bueno, tiene flash. Le mete ulti… Ay, qué bien. Pero… Vale, bien. Buah. No, si la partida era jugable, hasta… Claro… Hasta esta jugada en medio. La partida estaba muy jodida. Medio jugable, hombre. El 5 por 0 en medio, en el 19. Ya. Vale, ya está. Ah… Vale, bueno, ¿qué le vamos a hacer, chavales? Esta partida ya… Tiene que hacer Giants la liada padre, pero… Lo que he hecho, yo creo que con una ni siquiera… No, tienen que hacer… Es liada de matar a todos sin acho o algo así. En plan, una tochísima. Te diría que Giants no puede throwear esto de ninguna manera. Porque es lo que dice Quentin. Siempre juegas alrededor de Jinx y aunque tú que haces a Rel o cosas así, no te sirve de nada. Mira, ellos es muy fácil. El 1-3-1. El Sylas 1-1 ahora mismo. No tiene contremachas por diferencia de oro. Y el bloque de tres… Mientras Rel haga cover del Nautilus, pueden hacer fake check y se la asuda. El Sylas está muy fece. Mira, es esto. No podemos ni siquiera contestear el río. Es lo que hay. No, es GG. No, no, es GG. Sí, sí, sí. Esto es GG de manual. Sí, sí. Bueno, pues nada. Es que te ha metido un 5 por 0 al minuto de 17 cuando ya te iban ganando la partida. Ya. Si no lo remontas en la vida. Que tienen Jinx en el equipo, Que tienen Jinx en el Nautilus, eh. Me refiero, que estos campeones con ventaja. Miri, está al 12. Vale. O sea, esto parece una flex queue. Y no veo yo aquí en Europa no veo una respuesta clara a la Ressai. O sea, no creo que la peña sepa… Sí, bueno… O sea, luego es súper relevante, tío. O sea, vas por delante es Jesucristo, vas por detrás es relevante. O sea, me jodas. Pero… Esta partida igual, eh. Esta partida sí. Estamos jugando una puta mierda, o sea, no es en esta, eh. Hablo por hablar de otra cosa porque no tengo nada que decir de la parísa que me están pegando, básicamente. Literal, literal. Yo creo que hay que jugar ranked. Melees… O sea, que no hubiese cambiado nada una Vayne ni otra cosa. Simplemente por otro tema de conversación. Toma. Reven hasta que alguien no juegue Vayne contra Ressai y no va a parar, eh. No la van a jugar nunca. Nadie juega Vayne. No, Vayne en competición. Vayne top, Vayne. Puede ir bien contra Ressai, pero… Alguna cosa ranked, sí, el TF. Pero Vayne no. Es que también contra Red Nautilus es que son tancazos, tío. Claro, por eso necesitamos las Whisper en… No, y que luego el Silas tiene sustain. Cuidado. Llevan back las canon. ¿Pero qué es esto? Esto es Nashor. No entiendo nada. Ya. A ver, casi… Mira, que acaben rápido, tío. No, no, yo… Esta partida está perdida, eh. Ahora nos van a hacer una sangría, o sea, tampoco hay que alarmarse. Ya. Ahora ya estás en el LoL en el que cada jugada te sale mal. Esto no es como el fútbol que vas 0-4 y corres lo mismo que corrías cuando ibas 0-0. Y aquí no hay gol doble. Aquí no hay gol doble. Aquí ahora mismo ellos son 50% más rápido y pegan un 50% más. No hay forma de ganarles. Wow. O sea, lo del Silas… Wow. Me va a pillar. Está sin maná encima. Pues nada. A ver, la torre… Para que te haga Jaianz. Esto es grave, eh. Hostia. Yo creo que Jaianz en el LoL no ha ganado partidos así en la vida. De hecho, es probablemente la mejor partida de Jaianz. Hostia, es ligeral, eh. No, pero no te hagas… La mejor partida ya no, la peor no está. Nada, que se va a hacer el fervor con triple crítico cuando tiene un armor. No va a pegar nunca, supa. Bueno… Ya sé que la partida está perdida. Tenemos más problemas que ese. Luego le mandas un WhatsApp y se lo dices, pero… No, de hecho, mira, ahí lo tienes, cuatro cada año. Cuatro… Y no va a pegar ahora. Bueno, sí. Está jodido. Ah, ya lo van pegando menos que… que el Rakhan Rae, tío. Pero claro, en este punto ya lo que hay. O sea, es raro, eh, tío. Esto, la verdad. Porque dirías, coño, Jaianz ha mejorado mucho. Viene de perder 2-0 contra Fnatic hace tres días, ¿no? Ya. Que era un poco lo normal. Es verdad que Jaianz no jugó tan mal, pero… Sorprende, desde luego, ¿no? Nos hemos estampao, básicamente. Nos hemos estampao. Por suerte, gente, hay otra partida. Hay dos más, va. Yo no sé si incluso tenemos que renunciar a Inhibidor directamente sin defenderlo, porque pelear es perder. Así que… Son 12k, eh. Hagas lo que hagas, has perdido. Ya, ya, sí, ya lo sé. Lo que tú quieras. Bueno, está bien intentarlo, así pierdes lo antes posible. Está bien. Así, ya cuando la partida está perdida, entiendo que tienes que intentarlo bajo cualquier concepto. ¡Mua, mua! Lo han matao. Shutdown, grandes. Se viene remountada. A la épica, Milwin. Hostias. ¿Quién la ha matao? Álvaro ha estado raro esta partida, hay que decirlo. No os digo, eh. Ha sido sorprendente. La verdad. Desde la primera jugada, eh, tío. Desde la del level 3, ¿verdad? Sí, cuando él era el 2, sí. Mira, la rail se mete contra todo, se la pela todo. Picha está tocado, Frescowey pega desde lejos. Ha matado a Milwin ahora. Salimos al contraataque. El Nexo que va a aguantar. Va a aguantar la partida. Ah… A ver, aquí… Es que aquí ya da un poco igual lo que haga. Esto lo tienes que intentar. Esto lo tienes que intentar. A mí me parece bien. Pero esta ventana está bien. Sí, sí, sí. Pero ¿no le debería dar tiempo a Álvaro de conectar la R con la W? Tiene Merck, ¿no? Creo que tiene Merck. No sé si tiene Merck el… ¡Ojo! Infernal. No tiene Merck. No tiene flash, eh. No tiene flash. ¿Da tiempo? La matamos, ¿no? Bueno… Hostia, lo que pega el Silas. Ah, claro, es lo que tiene que ver 8-0, ¿no? Es que es un Silas 8-0 y que va full… Full a snowbolear. No se ha hecho vara de las edades de escalar y tal. Va a reventar, exacto. Claro, claro. En el momento en que hemos visto esas runas… Esto es como si fuera una flex-Q, básicamente, ¿no? Y ahora… Claro, queremos fuerza-pelea, porque el dragón… Claro, no tenemos a smite. Sí, pero hay que reventarlo rápido, porfa. Vale, nuestro. ¡Nuestro! ¡Grande, super! Cuidado, aquí… Está muerto. Bueno, se muere Álvaro… Atrás, chicos. Bien, Álvaro. Espérate, que Mirwin aguanta. Mirwin aguanta. Aguanta dos segundos, creo. Bueno, pero ¿el resto baquea? No, le están echando a fresco, güey. Sale el yo ya en base, eh. Bueno, ya sale en base. Bien, bien, bien. Vamos, chavales. ¡Va, va, va! Remontada, va. Oye, escúchame, Supa se ha llevado al dragón, qué grande, eh. Bueno, ahí está el Bounty. Qué grande. Eh, con dos cojones, eh. Qué pena que la Jinx vaya full build casi. Sí, qué pena que perdamos 100-0. Tres ítems para la Supa, eh. Sí, pero es que la Jinx está casi en el cuarto. Hostia. ¿Han gastado summoners en Jinx? Dime que sí, va. No, 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 la Jinx ni estaba en la FAE. De hecho, va Flash y Arrel… No tiene Flash, eh. ¡Qué buen corte ese! Si cazamos a la Jinx, no tiene summoners. Esta es buena, esta es buena. ¡Soportu! Ganamos tiempo, ganamos tiempo. Defende en medio, defendemos. ¿Llegamos, llegamos? No, esto te lo tiras a su cuerpo. ¡Sale Mirwin! Escúchame, Freskowy, tienes que hacerlo, tienes que cazar a la Jinx. No te pido nada más. No tiene Flash, eh. No te pido nada más. Sale Mirwin. Pégale un combo a la Jinx, tío. Eso es 1000 de euro para Supa, tío. Freskowy, pobre. Va, mira, poquito a poco. Hemos sacado cosas que no debíamos sacar. Me ha gustado este final de partida. Sí. Se muestra un poco de… Un poquito, va. Tío, ¿podemos matar a Jinx, tío? No, 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 no creo, ¿no? Tienes cuatro minutos, tío, que Jinx no tiene Flash. Tú, 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 tú. Hay una ventana, eh. Hay una ventana. Hemos visto una luz al final del túnel, una muy pequeña. Hay una ventana. Una hormiga de luz. La ventana es ahora, Barón. Supa, dime qué tienen las WI. Hay una ventana. Hay una ventana. Hay que comprar el tercer ítem, no creo, ¿no? Con la espada larga esta, estaré seteando. Hay una ventana. Chavales, súper combo de Álvaro por Jinx. Hay que intentarlo. Hay una ventana, eh. Al pillar el Infernal también hemos hecho eso. Luego nos decís que somos pesimistas y nos agarramos a nada. Si me meten 100-0, no puedo estar ilusionado. Tengo que ir pidiendo 100. Dame algo. Me das un par de kills, un dragón y me vengo arriba. Dame tres kills, tío. Dame un dedo, tío. El chat de Jinx, si nos llevamos a Jinx… Porque encima… No, no, y nos hemos llevado al Infernal, eh. Su combo, una vez hemos matado a Jinx, tiene poco daño. Solo te queda a Silas. Bueno, Silas te… Pero son dos campeones de daño, ¿sabes? Silo pa ocho dos, eh. A ver, ¿alguna ventaja tendrá que tener? A ver, señores, que lo normal es perder. Dejad de sacar cosas negativas, por favor. Que nos han metido 100-0. Aquí empieza Reven. El Silas tiene bastante daño. Reven, y todos tienen daño. No, al revés, solo dos pegan. Si matamos a Jinx… Pero tiene guardia en mi. Tiene un GA. ¡Aaaaaaaaaaaaa! ¡Ah! Gigi Pánic. Gigi Pánic. Ríger tiene un GA. Ángel de la guarda, Gigi Pánic. ¡Mi esperanza! Y el Nashor sale en 15. No creo que lo robe el que te conozca. ¡Aaaaaaah! ¡Sumbre de tiempo, va! ¡Ah! ¡Ah! Estoy a Celi con casi cuatro ítems, ¿eh? Joder, amne. Mirwin está el 14, está jodido. Qué pena que no tenga un poco… Ah, tiene el 15. Vale. Bueno, vamos. Cuidado. No tenemos visión ahí. Vale, pero hemos visto uno y sabemos que en Asos no están. Hemos traído trinquete azul. Pero es que tienes que hacerlo, tío. Bien, Álvaro. Tenemos la torre de azul. ¡Patrick, tío, cágate encima! Cuidado con Jackis. Cuidado con Jackis. Si le bursteamos, es muy bueno. Álvaro, reacciona. Cuidao, Supa. Bueno, bueno, pero no es mala esa. A ver, Supa. ¿Qué está pasando? Ay, Jackis, no pierdes la… Hostia, salió de todo de red. Bueno, lo hemos intentado, chavales, va. Espérate, que Mirwin… Ojo. Nah. Si Supa llega a estar vivo, la jugábamos esta, ¿eh? No nos matan, no nos matan. Sí, 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 le va a pillar Ignar con el gancho, qué putada. No tiene… Tiene flash, Álvaro. Está bien, está bien. Vale, flash. Nice. Ay, si Supa llega a estar vivo, la jugábamos, tío. Joder, la red. ¡Dátenla ahí, dátenla ahí, dátenla ahí! Vale. Nah, nah, para acá va, Jinx. Qué putada. Ay, si llega a estar Supa vivo, tío. ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Hasta la final, hijos de puta! La puta rel es acojonante, eh. Ya. No la ha dado a Jinx. Jinx está muerto, pero tiene Wallian Angel. Ajay, ajay, por favor. Es que no pega nada. ¡Sale Supa! ¡Sale Supa! Yo ya le he curado. ¡Aaah! Yo ya le he curado. Mirgun ha hecho lo imposible, la verdad. Guerrero. Este final de partida, desde el minuto uno. ¡Aaah! Mirad, chavales, esta… Hemos despertado muy tarde, eh. Cuando ya llevaba cuatro putas pesadillas, ha despertado, coño. El final ha estado… A ver, viendo el contexto de la partida, aceptable, ¿sabes? Esta Teamfighter se podía haber jugado, no es coña. ¿Cuál? La última. A Frescovy le ha cazao Silas, flanqueando… Y eso que lo ha lanzao, eh. Frescovy era nuestra esperanza y le han cazao a él. No tenía flash, ¿no? No tenía flash, Azir. A ver, Azir… Aquí entre Yaquis… Aquí no puedo hacer nada, literalmente. Con la R de Naughtilus… Están bien lo hace, eh. Con la R de Naughtilus no puedo hacer nada. Aquí el problema, mirad, si Supa sobrevive… Es jugable, lo que pasa que se va a comer a Rel entero. El escudo que ahora le ponen a Rek'Saider, puto… Qué pesadilla, Rel, tío. Dios mío. R de Rel… Es que era con doble Solari, ¿no? Y Pizzi ni siquiera flashea en el combo. Pero sí, que aquí la partida está perdida, pero aún así… Qué pena. Qué bueno era Milwin, en verdad. Luego se ha notado al final, eh, tío. O sea, que iba demasiado por detrás, tío. Ha rascado un montón, el pobre. La han flasheao todos, tío. Claro, imagínate esta partida con el Atrox igual de toda la combo enemiga. Estaría muy bien, pero… Ya, claro. En la pelea del Río. Y con la serie… Estaba igual. Bueno, momento de demostrar si somos equipo grande, la verdad. Es el momento… Estás contra la espada de la pared. No te toca otra que ahora ganar. Lo que me consuela un poco es que… Hemos jugado muchas veces contra presión, tío. Hemos estado muchas veces… Vaya, vaya, vaya… Vaya putísima mierda. Reset… Vaya putísima mierda, eh. Ha dado asco puro. Estamos en mapa de cagarnos fuera de todo. O sea, vaya putísima asco, eh. O sea, ha sido una puta inteada…